Hola, soy Mario y soy psicólogo. Bienvenidos a Psicoclast. En este video vamos a hablar sobre el razonamiento. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el razonamiento? ¿Cómo funciona o qué tipos de razonamiento existen? El razonamiento es el proceso mental mediante el cual llegamos a conclusiones. Es una forma de pensar que nos permite entender el mundo que nos rodea. El razonamiento se basa en la lógica, que es un sistema de reglas que nos permite llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. Hay dos tipos principales de razonamiento. El razonamiento deductivo, que es el proceso de llegar a una conclusión que se deriva necesariamente de las premisas. Y el razonamiento inductivo, que es el proceso de llegar a una conclusión que es probable, pero no necesariamente cierta a partir de las premisas. El razonamiento deductivo es un tipo de razonamiento que parte de premisas verdaderas y llega a una conclusión que también es verdadera. Por ejemplo, si sabemos que todos los perros son mamíferos y que Bob es un perro, podemos deducir que Bob es un mamífero. Por otro lado, el razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento que parte de premisas que son probables, pero no necesariamente ciertas. Y llega a una conclusión que también es probable, pero no necesariamente cierta. Por ejemplo, si sabemos que todos los perros que hemos visto son marrones, podemos inducir que todos los perros son marrones. Hasta acá se puede resumir que el razonamiento es una capacidad cognitiva esencial que nos permite entender el mundo que nos rodea. Hay dos tipos principales de razonamiento. El deductivo, que parte de premisas verdaderas y llega a una conclusión que también es verdadera. Y el inductivo, que parte de premisas que son probables, pero no necesariamente ciertas. Y llega a una conclusión que también es probable, pero no necesariamente cierta. ¿Quieres saber más sobre el razonamiento? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos sobre psicología. Muchas gracias.